¿Cómo andamos? Buenas chiquillo Metiéndole gap Cacha ¿Todo bien usted? Bien Motivado ¿Todo bien y tu? Bien Bien La raja Buena Tengo 5 Buena No quiero 1 Buena chiquillo Buena Buena cabros ¿Cómo estás? ¿Y tu? ¿Cómo va la maravilla? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va compadre? Escuche tus plegarios Buena No 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 ¿Vale en la maravilla? ¿No? ¡Suscríbete! ¡Saco el árbol! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es el problema? ¡Buena monos! Estoy un poco refugiado Bajo de un espino En las tetas estamos pareando con los chiquillos Y yo creo que Es como para con las tetas El concepto del canal es Senderos de todo Chile Es que lo que está pasando acá en las tetas Donde antes era pura recta fondo Ahora hay una doble Hay un gap, un step up que no está terminado Un step down, un step up Y una meseta No podéis pedir más Los chiquillos están motivados paliando He venido con ellos a apañar Ahora están ahí abajo Y vamos a probar al fin el nuevo juguete Se me está quedando la batería Batería nueva no se lo esperaban Y yo sabía que andaba trayendo una batería Así que... ¡Bien! Ok, estamos con juguete nuevo Es un gimbal De tres ejes Como los que ocupo para aeromodelismo Pero esta vez lo tengo puesto en el pecho Se calmo el viento Se calmo la lluvia Y está épico Yo creo que en cualquier momento se llena tormenta Así que antes de que eso pase Vamos a ver a los chiquillos que andan ¡Bien! 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 ¡Estou de breeding! Te está cabrido ¡GUA! Oh Ha ha Woo Whoa Oh Ha 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 Wooo ¡Gracias!